El escándalo de corrupción, bautizado como el caso Cochinilla, va más allá de la compra de carnes, salchichón y cervezas para una fiesta del Conavi o la contratación de modelos para satisfacer los deseos sexuales de un puñado de empleados públicos. Estamos ante un presunto caso de crimen organizado que, según la Fiscalía, generó al Consejo Nacional de Vialidad un déficit de 78 mil millones de colones en menos de tres años. Un total de 30 personas, entre empresarios, empleados y ex empleados del Conavi, fueron detenidas y los nombres de dos grandes constructoras, Meco y H. Solís, están siendo acusadas por el supuesto pago de sobornos y de repartirse sumas millonarias mediante acuerdos pactados por debajo de la mesa. Según la Fiscalía, el esquema criminal era tan sofisticado que incluía la conformación de una empresa fantasma para confeccionar facturas y disfrazar gastos, así como otra empresa seleccionada por el Conavi como laboratorio de verificación de calidad. Esta última era en realidad un apéndice de Meco y, lejos de cumplir con su trabajo de verificación, más bien servía a los intereses de la empresa constructora. Hay mucho más sobre el modus operandi de esta presunta banda de pillos de cuello blanco, pero aquí lo que me interesa resaltar son algunas de las preocupaciones que han surgido en la población desde que trascendieron los allanamientos a Casa Presidencial, las empresas mencionadas, el MOP y el Conavi. La primera es el temor de que el caso termine siendo politizado, un riesgo latente en periodos preelectorales y más aún si el asunto termina por ventilarse en la Asamblea Legislativa. Ya sabemos por experiencia que la generación de comisiones investigadoras lo único que garantizan es un circo político con comparecencias en donde lo que sale a relucir es el pobre y hasta el ridículo desempeño de diputados y diputadas en estas líneas. Otra preocupación válida es la impunidad. Frescos están en la memoria sonados casos de corrupción que se fueron diluyendo con el tiempo sin que las investigaciones policiales se concretaran con la condena y mucho menos el encarcelamiento de los principales imputados. En el 2012, la entonces presidenta Laura Chinchilla reveló supuestos actos de corrupción como el pago de sobornos y desvío de fondos en la construcción de la ruta 1866, conocida como Trocha Fronteriza. Después de nueve años, 13 imputados por la pérdida de 20 mil millones de colones siguen sin ser enjuiciados y otros 13 llegaron a acuerdos con la justicia. ¿A cuáles acuerdos llegaron? Nunca lo sabremos, pues existen impedimentos legales para revelar estos detalles que son de carácter confidencial. La historia parece repetirse con el también sonado caso del cementazo de 2017 y cuyos protagonistas, personajes de alto rango empresarial, político y hasta del poder judicial, siguen sin ser acusados formalmente o elevados a juicio. No en vano, el tercer informe del Estado de la Justicia evidenció cómo en Costa Rica solo uno de cada diez casos de corrupción se eleva a juicio y la mayoría de las denuncias se desestima por falta de pruebas o por no constituir delito, mientras que un 10% prescriben. Todo esto alimenta la desconfianza y percepción ciudadana de que con suficiente dinero y buenos abogados es casi imposible que un poderoso tenga que pagar por sus actos criminales. Y si por la víspera se saca el día, el caso Cochinilla pasará a engrosar la lista de casos de corrupción que terminan siendo casos sin resolver. Pura vida.